Supongo que a veces vienen campesinos, gallegos... ¿Cómo se comportan ellos aquí en el hotel? Bien, yo diría que hay dos tipos de campesinos gallegos que pueden venir al hotel. Uno, el campesino que tiene algo de dinero, y el otro que se suele venir en su noche de bodas. ¿Y cómo comporta este hombre, este campesino, el día de su noche de bodas? Bueno, yo pienso que la noche de bodas debe de ser muy importante. Yo no lo sé porque estoy soltero. Pienso que debe de ser muy importante. Y a la vez se encuentran en un medio que no están acostumbrados a desenvolverse. ¿Qué suele pasar entonces? Bueno, yo de eso tendría muchísimas anécdotas. Por ejemplo, que te pregunten dónde está el restaurante, suban al restaurante, y una vez sentados pidan, como nos ha ocurrido una vez, dos bocadillos de jamón y una botella de champán del tiempo. Otra vez, cuando teníamos unos ascensores que no eran automáticos, una pareja de recién casados de un pueblecito cerca de aquí de Santiago de la Costa, me preguntó en qué piso estaba su habitación. Le contesté que en el quinto y me despreocupé. Los vi meterse en el ascensor y yo me fui a la sala de televisión. Veinte minutos después, pasé por el ascensor para subir a mi apartamento, que está en la última planta, y me los encontré cruzados de brazos dentro del ascensor. Les pregunté si subían o bajaban y me dijeron que ni subían ni bajaban porque aquello no se movía. No le habían dado al botón. Pero, ¿eso es verdad? Por supuesto que es verdad, totalmente. Pero si usted, don Antonio, va al campo, todo está al revés. Se encuentra con que el campesino en su ambiente es un hombre decidido. Por supuesto, y siento en esos momentos lo que creo que debe de sentir él cuando viene aquí. Ahí el extraño soy yo, y el que no sabe si está haciendo una cosa bien o mal, ese soy yo. Bueno, yo me acuerdo una vez que estaba por un monte, iba con unos amigos de caza, y me encontré a un campesino y le pregunté que a qué distancia o cuánto tiempo me llevaría a llegar a un pueblecito que se veía al fondo. Y no me contestó. Entonces me acerqué a este campesino y le dije, por favor, ¿a qué distancia está o cuánto tiempo me llevaría a llegar al pueblecito de ahí abajo? Y este hombre me miró y no me dijo ni una palabra, ni mu. Le volví a repetir la pregunta, un poco más alto, pensando quizás si era sordo. Oiga, por favor, pero ¿me puede decir a qué distancia o cuánto tiempo me lleva llegar a ese pueblecito de ahí abajo? Nuevamente, ni una palabra. Entonces, ya un poco enfadado, se lo repetí una vez más. Como no me contestó, empecé a andar hacia el pueblecito ese, y cuando había dado 20 pasos o 30, el paisano, dándome un grito, me dice, ¡oiga, 15 minutos! Dije, pero hombre, ¿y usted cómo no me contestó antes? Dice, ¿y cómo le voy a contestar si yo no sé a qué velocidad anda usted? ¿Qué hay en la isla de Anatoja? Bueno, esta isla es un complejo turístico, en este momento, de los más importantes de España, y aparte de lo que es el complejo turístico, hay unas aguas medicinales, y en esta zona concretamente hay leyendas muy bonitas que les explicaremos a los turistas al llegar a esta isla. ¿Nos podías relatar alguna leyenda? Bueno, sí, la más interesante de esta isla de Anatoja es que hace 75 años esta isla era desierta. Es una isla que es totalmente un paraíso, o sea, en cuanto al clima, en cuanto a la vegetación, las panorámicas, todo. Y un señor del pueblo vecino tenía un burro, y este burro estaba enfermo. Entonces el señor le tenía mucho cariño, pero no quería matarlo, o sea, no quería dejarlo morir así, y lo llevó a esta isla para abandonarlo allí. El burro, ¿no? Sí, porque el burro, como ya decía, le tenía mucho cariño y no quería matarlo, pero estaba el pobre animal muy enfermo. Entonces dejó allí el burro, y al cabo de un mes aproximadamente, este señor estaba pescando en las cercanías de la isla, y vio el burro, pero que estaba totalmente curado, o sea, que ya no tenía enfermedad alguna. Se extrañó muchísimo, y al acercarse, vio que este burro se había bañado en una especie de charcas, o sea, en unas aguas que había, y que esas aguas se descubrió a partir de entonces que eran medicinales, cuando tenían unas ciertas sustancias que podían curar, sobre todo, enfermedades de la piel. ¿Estas aguas las utiliza ahora mucha gente? Sí, estas aguas se utilizan principalmente para enfermedades de la piel y enfermedades reumáticas. ¿Hay gente que padece de reumatismo en esta excursión? Pues sí, hay gente que padece de reumatismo, y otros están un poco neuróticos, esto ya no lo cura el agua.